Pues arrancamos, Daniel contra Elie, bueno, hasta ahora en todos los torneos Elie ha sacado a, como se llama, a Daniel, a Lane, Daniel, Daniel, la gente se tiene que actualizar y sabe quien tiene quien, Daniel, Daniel Lane, bueno, Lane, por quien no lo sabe, Lane es Daniel, la primera, las ultimas 4 letras de Daniel, al revés, en vez de, si, muy, muy profundo. Ese no es tan cool. El siempre ha querido cambiar su tag, pero nunca ha sabido a qué cambiárselo. Pues Daniel hizo un buen edgeguard, aunque fue un overcommitment que hizo Elie, y la mano está muy pegada, Elie yo tendría mucho miedo, aunque tú tengas una sola vida, porque Elie, él siempre tiene un turbo arriba, entonces el problema del turbo hace que, puede que como es un error, salga fuera de la plataforma y hacerle un edgeguard es muy fácil. Pero si su turbo se mantiene dentro del stage, en el centro, oye, te va a ir mal. Eso, eso tiene Elie, Elie tiene, eh, puede usar Fox de la manera que, que Fox puede ser usado, que es tanto agresivo como defensivo. Y el neutral game, también es muy bueno, también. No, para mí el mejor, la persona que mejor tiene neutral game, me cuenta. Cuenti, la verdad, ese tigre, cuando tiene que huir, huye, y cuando tiene que hasta acá, hasta acá. Y Elie se está matando solo, y Elie se está matando. Lo que acabo de decir, el turbo puede ser una, una, un doble, una arma de doble filo. Dentro del stage, tú eres un verdugo, tú haces toda tu vaina, tú tiras 50 golpes por segundo. El problema es que si pusiste un golpe que no era fuera del stage, te jodiste. Entonces agarra, un tech chase, no lo llegó a hacer, hizo buen reaction. Reaction tech chase. Trata de matarlo afuera, pero no lo haga. Ah, se comete un error, pero sigue dando su golpe. Eso es bueno de la mentalidad de un buen smasher. Sabes cuando comete un error, pero tú todavía tienes la ventaja posicional, donde tú puedes todavía capitalizar las opciones del oponente. Guau, que profundo esto no es. Entonces lo agarra, por ahora. Como te decía, aunque Elie tiene casi prácticamente una vida de ventaja completa. Yo no me confiaría. Yo vuelvo y digo. No podemos contar a Elie fuera como traducido de inglés a español. Sí. Yo lo dije en inglés. Don't count him out. Ah. Una vida, dos vidas. Elie, estamos aquí todavía. Aquí es que se pone la cosa peligrosa. Bueno, ya lo sacó un chick el primer juego del torneo. Entonces, Daniel. Bueno, Daniel es el con quien yo he jugado toda mi vida. ¿Qué está haciendo, Daniel? O sea, estuvo a punto de morir tres veces. Y se volvió a recuperarse por los guau. Sí, fue un buen feedback. Como decía, tú no puedes confiar de que tú vas a estar a salvo con Elie aunque tenga una vida de ventaja. Porque Fox mata muy fácil. Y sube por ciento muy fácil. Daniel le está comenzando el choking. Choking es ahogarse. Lo nervio. Bueno, buen uso de spacing tuvo ahí Daniel. Eh, ok. Ok. El Daniel metió su turbo también y está tirándose fuera de la plasmundo. A ver. Fox está a la ley de dos o tres golpes para matarlo. Y Daniel solo necesita hacer cumplir test guard correctamente. Que no lo hizo. Pero volvió a sacarlo fuera de la stage. Va para la esquina como era predecible. Buen. Uuuu. Ok. Aquí lo que pasó fue que Daniel estaba presionando. Presionando a Elie. Y quitándole la... Y Daniel no sabía que no tenía salto. Y como yo lo dije. Porque yo debo de ser un psíquico. Elie se suicida mucho. Se suicidó. Elie viniendo de atrás. Hay que tenerle miedo. Efectivamente. En una vida, hay problemas. Entonces vuelven al mismo stage. Es donde el stage uno se siente más cómodo. Eh, Daniel cuando pierda la primera... Pero Elie tiene momentum ahora, señora. Sí, es lo que decía. Daniel cuando pierde la primera mano... Ok, lo falla. Su velocidad baja mucho. Porque él se comienza a cuestionar mucho. Que hizo bien, que hizo mal. Entonces... Con un jugador como Elie, cuando tú estás jugando contra él, no es bueno computar mucho. Porque él se va a aprovechar de ese tipo de cosas. Es un jugador muy inteligente. Pero vamos a ver qué Elie puede hacer. No, pero realmente cualquier jugador que sea bueno en este juego es inteligente. Porque este juego requiere demasiada velocidad de reacción. Y conciencia del ambiente. Y tú tienes que tener un alto nivel de inteligencia para tú saber cuáles son tus mejores opciones. Cómo tú restringes las opciones del oponente. Cómo tú le cortas espacio a la otra persona. Cómo tú ocupas más espacio en el stage. Entonces, siendo como ahora mismo está ubicado en segundo lugar en el post-ranking de Tepai y Mili. Que puede cambiar. Pero sí, realmente... Él es más consistente de las demás personas que son bastante buenas en este juego. Entonces, por eso tienes un lugar bien merecido en segundo lugar. Entonces, Tepai... Pero, ¿qué está haciendo Daniel? O sea, ¿qué está haciendo Daniel? Se está equivocando mucho. Y como te dije, Elie se va a aprovechar de ese tipo de cosas. Está nervioso en los torneos. Él baja. O sea, ha pasado... Yo lo he visto de dos maneras. En torneo, yo he visto a Daniel haciendo cosas que en su vida yo he visto haciendo. Y al mismo tiempo, he visto a Daniel bajando mucho de nivel. Cosa simple que él practica, que él hace en prelice. Falla sin razón alguna. Pero nada, eso es lo que hace la presión del torneo. Uno tiene que estar pensando que si pierde ya se va. El que pierde se va para su casa. Sí, los dos están en losers. Ahora mismo yo tengo winners final. Yo pensé que me había desconectado. Seguimos el juego. Está todavía muy parejo. Sinceramente, estoy viendo... Considero que Elie no está jugando su máximo potencial. No sé si es que está un poquito frío. Daniel se sintió que la mejor opción era huir hacia la esquina. Hace un buen... Esto lo practica mucho, Daniel. Que cuando agarra a alguien en una plataforma y lo tira abajo, el 80% de las veces van a hacer tech en el suelo. Entonces lo que hace es que baja rápido de la plataforma y lo agarra abajo. Bueno, vemos a Lane que está tratando de venir de atrás para adelante. Pero como pasó en la última mano... Sí, está muy parecido como estaba en el último juego. Elie teniendo más por ciento que Daniel. Pero ahora Daniel enciende el turbo y ya está empate. Ok. Oh. Oh. Ok. No, el super combo. No lo ha dejado todavía. Le force el roll y se lo lleva, gente. Se lo lleva. 2-0, Elie. Señores, esto es presión. Cuando tú presionas a alguien, comienza a hacer roll estúpido. Que no tiene que estar haciendo. Y por eso me decepciona. Pero Daniel se quiere ir. Por eso yo me tengo que ir también.